Hoy comemos oso buco con puré de boniato. ¿Dónde estoy mirando? Hice gimnasia, cosa que nunca hago un domingo de mañana. Me lavé el pelito y ahora voy a poner a cocinar. Y a llenarnos el pelito de verlo. ¡Salud! Comenzamos esta receta picando cebollita. Bueno, acá un domingo en la casa vikinga, muy simple, muy tranquilito, vamos a hacer este rico oso buco que estaba súper antojada de hacer. Así que bueno, llegó el día. Sellamos, son cuatro rueditas de oso buco, esto es aproximadamente un kilo, el hueso pesa, así que bueno, tener en cuenta. Lo sellamos vuelta y vuelta en una sartén y no la limpies, así con esa costrita que queda, vos lo vas a sellar, no lo vas a cocinar, es un toquecito. Le agregas un chorrito más de aceite y ahí mismo vamos a sofritar la cebolla. Podés ponerle pimiento, podés ponerle puerro, las verduritas que quieras. Yo le puse solamente cebolla porque no tenía pimiento, así que bueno, nos arreglamos con lo que tenemos. Como condimento le puse dos cucharaditas de sal, dos cucharaditas y media de pimentón que me encanta y esto es merken ahumado que es un condimento que es muy rico, pero hay que tener cuidado porque es picante. No te confundas, como hice yo la otra vez, que pensé que era pimentón y le agregue como dos cucharadas. Quedó rico, acá en esta casa estamos acostumbrados al picante. Esto le vas a dar una cocinadita y cuando la cebolla está tierna, vuelve el oso buco al juego y lo vas a poner para que se termine de cocinar sobre la cebolla. Le vas a agregar un medio litro aproximadamente de pulpa de tomate o tomate triturado, el que a vos te guste y adivinen a quién le quedó chico el sartén que quiso usar. A mí siempre me pasa lo mismo, aparte esto se termina en el horno, yo lo hice en esa sartén que es de hierro porque lo terminé en el horno, si no vos lo pasás a una asadera, le podés poner un papel de aluminio arriba y lo terminás en el horno, cosa que quede esto tiernito. El oso buco es una carne resistente, durita, pero bueno, muy, muy sabrosa. Yo aproveché mi cacerola de hierro, pero asadera lo he hecho también. Acá está el puré de boniato o batata, depende de dónde me estés viendo, que puse a hervir con cáscara al principio del video. Lo pisé, le agregué un poquito de manteca, sal, pimienta, pronto el purecito de batata o boniato. Y bueno, este es mi plato, yo me corté unas rebanaditas ahí de oso buco con el purecito abajo, mucha salesita porque así somos, pancito para acompañar. Acá ya nos habíamos cambiado un minito tinto y bueno, nada, esto está pronto. Rico, no, lo siguiente, si sos vegetariano, bueno, seguí de largo, esta no es tu receta porque listo, hoy en esta casa se comió oso buco con puré de boniato. Te mando un beso enorme, te quiero un montón y nos vemos la próxima. Beso, chau.